Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio Automóviles Torregrosa 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 pasado que fue muy, muy intenso, la verdad. Los Oscars de la peluquería. Sí, la verdad es que desde la primera edición conseguimos una participación de peluqueros de todo el mundo alucinante porque se han presentado 560 colecciones de todo el mundo, de 26 países diferentes y lo mejor de todo es que estaban, todos los mejores peluqueros del mundo se han presentado y estaban ahí, o sea que éxito rotundo, la verdad. Absoluto. Vamos a ver a Miquel Lucea enseguida presentando el evento. Fue una iniciativa que partió hace un tiempo de la mente creadora de Miquel Lucea y que ha conseguido, bueno, recorriendo buena parte del mundo, seducir a tantos compañeros del estilismo internacional. Así presentaba el evento Miquel Lucea. Bueno, pues ahí también es, eh... Discurso inicial, eh Miquel, que te lo preparaste muy bien además. Sí, hombre, a ver, yo vivía en Londres y me defiendo en inglés, ¿no? Pero no es lo mismo defenderte en inglés que ponerte a hablar en inglés delante de mil personas, ¿no? Eso ahí se complica un poco la cosa. Por eso me reía cuando me reía. Claro que sí. Bueno, Luis Jongueras, uno de los peluqueros de nuestro país más conocidos, tuvo un reconocimiento muy especial. ¿Por qué? Sí, bueno, Luis Jongueras es un mito de la peluquería a nivel mundial. O sea, en España tiene una imagen igual un poco frívola, yo creo, pero a nivel internacional dentro del sector es que no hay peluquero en el mundo que se precie que conozca a Luis Jongueras. Es todo un mito viviente de la peluquería y por eso queríamos hacerle un homenaje internacional con mil peluqueros venidos de todo el mundo, los mejores además, que se puso todo el mundo en pie para recibir a Luis Jongueras. Es el momento estelar que se puso a bailar por toda la pasarela después de recibir el premio. La verdad es que estuvo genial y Luis, por supuesto, agradecidísimo. Un gran reconocimiento a un hombre, desde luego, que ha trabajado muchísimo por este campo. Sí, un gran reconocimiento que se merecía y que no había tenido a nivel internacional, con lo cual yo satisfecho porque es que además fui yo personalmente el que le dio el premio, con lo cual, pues imagínate. ¿Y qué va a suponer también para el mundo de la peluquería este evento de índole internacional que ha tenido su primera sede en Madrid? ¿Qué puede suponer? ¿Es un revulsivo para el sector? Sí, es algo que se necesitaba. Cualquier sector que se precie necesita unos premios para potenciarlo y poner en valor a toda la gente que está haciendo cosas buenas y que se desvive por hacer cada día mejor su trabajo. Y este sector necesitaba unos premios internacionales de referencia que no tenía. Con lo cual, pues hace seis años me puse a trabajar en ello y después de llamar a muchas puertas, porque esto no es fácil, claro. Y conseguir los apoyos necesarios, económicos e institucionales también, porque IFEMA me ha apoyado desde el principio, esto se hace en IFEMA, IFEMA va a ser de momento la sede. Y conseguir el apoyo de multinacionales como Reblon, pues no ha sido fácil, pero ir al final lo conseguí. Claro. ¿Cómo te sientes, no? Feliz supongo, Miquel, después de esta andadura complicada, de recorrer, como decía, muchísimos escenarios, de convencer a muchas personas. ¿A ti personalmente qué te ha supuesto este evento? Hombre, la satisfacción personal es inmensa, claro, pero hay mucho trabajo detrás y el sacrificio es muy importante. Esto no ha sido nada fácil, ha sido una carrera de obstáculos. Decía en mi discurso que es como intentar hacer un puzzle de mil piezas, ¿sabes? Y cuando colocas la última pieza, pues la satisfacción que fue algo así. Sí, porque han sido seis años muy intensos de preparar este gran evento. Se presentaron 500, más de 500 colecciones, ¿verdad? De 26 países distintos. ¿Y cómo fue el nivel de España, por cierto? Muy bueno, porque el nivel de la peluquería española ahora mismo está en lo más alto. Hay mucha gente que está haciendo las cosas muy bien a nivel internacional. Y había uno de los equipos finalistas, era de Madrid, se llaman Expression, que están triunfando en el mundo entero con sus técnicas novedosas en el sector. Y bueno, mi equipo también participó en la pasarela. Nosotros, evidentemente, yo soy el organizador de los premios, yo no participo en los premios, yo los organizo. Pero mi equipo presentamos nuestra última colección también en la pasarela. La pasarela pretende ser el escaparate más importante de la peluquería mundial, que se celebrará una vez al año y donde todos los peluqueros más importantes del mundo van a presentar sus propuestas. Haber agotado las entradas me imagino que demuestra el interés que tiene el sector y más que el sector por esta idea, por esta iniciativa que ha contado con el respaldo de IFEMA. La propia directora Charo Izquierdo, que va a estar muy pronto aquí en Navarra, que es la directora de la Mercedes-Benz Fashion Week también, os apoya totalmente. Sí, sí, sí. Charo Izquierdo estaba sentada en primera fila apoyando y después del evento también tuve la ocasión de hablar con ella un rato y encantadísima con la iniciativa porque es algo muy novedoso, algo que no existía y que el peluquero lo agradece a nivel internacional. Se conseguirá que se denominen ya los Oscars de la peluquería, no de forma simbólica, sino de verdad, realmente. De verdad, porque es que hemos entrado por la puerta grande, la primera edición ha sido apoteósica, mucho mejor de lo que yo me esperaba, porque estas cosas cuesta su tiempo que se consoliden y yo creo que desde la primera edición hemos conseguido ese objetivo que teníamos de hacer de los International Hydration Award los premios más importantes del mundo de la peluquería. Y el mejor peluquero del año ha sido, háblanos de él. Angelo Seminara, es italiano pero está fincado en Londres y ahora mismo Angelo Seminara es una estrella de la peluquería mundial, o sea, es lo máximo ahora mismo, es el peluquero más reconocido a nivel mundial, pero bueno, había muchísimos peluqueros, estaba... Tenemos en ese momento, ¿no?, de saberse ganador. Sí, él es Angelo Seminara, como te digo, es italiano pero ha fincado en Londres, lleva toda la vida viviendo en Londres. ¿Y qué le hace ser el mejor, o uno de los grandes...? Bueno, si ve sus creaciones, alucina, o sea, lo que hace es algo espectacular. No tiene peluquería, es un peluquero que lo que hace es viajar por todo el mundo presentando sus trabajos y formando a otros peluqueros, o sea, peluquería no tiene, tiene la sede en Londres, pero no corta a clientes, él crea, es un creador, como pasa lo mismo con el equipo ese que te he dicho español, Expression, que estaban nominados a Mejor Equipo Internacional Artístico, tampoco tienen peluquería, ellos tienen un estudio de I más D, donde desarrollan nuevas técnicas, coloración para peluqueros. Algo que también tiene Miquel Lucea, que trabaja en la peluquería, en el salón, pero también en el laboratorio, innovando y creando, ¿no? Sí, 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 a todo hay que ver, yo le doy a todo. Muy bien, Miquel Lucea, muchísimas gracias, gracias a ti, a tu equipo, que además fuisteis todos, ¿verdad? Sí. A Madrid y triunfasteis, está claro, habéis salido en muchísimos medios de comunicación, de ámbito nacional e internacional, y bueno, pues está habiendo muchísimo esta pasarela de creativos y de vanguardia, ¿no? Gracias, Miquel. Muchas gracias. Que descanses un poco y que sigas trabajando mucho. Y prepara ya la siguiente edición. Efectivamente, gracias de verdad y enhorabuena, Miquel. Bueno, hablábamos de Charizquierdo, por cierto, y por qué la mencionamos también, porque la tendremos aquí entre nosotros, la pasarela 948, está ya en marcha, y el próximo jueves en la Universidad de Navarra, en el edificio FCOM, Facultad de Comunicación, tendremos la oportunidad de escuchar a los diseñadores Modesto Lomba, Aníbal Laguna, María Lafuente, al editor de Moda de Radio Televisión Española, Rafael Muñoz, y también a la directora de la Mercedes-Benz Fashion Week, Charo Izquierdo. A las 12 del mediodía, la moda en la mujer, una charla mesa redonda que va a dirigir, presentar y coordinar nuestro compañero Roberto Cámara. Lorca Salud, líderes en movilidad, ya puede volver a todos los rincones de su casa gracias a nuestra silla salva escalera. Por nuestra financiación, garantía, servicio de montaje y posventa inmediato. Lorca Salud, exposición permanente en el centro de Pamplona. Llame al 609-371-990 y solicite su presupuesto sin compromiso. Lorca Salud, su calidad de vida en buenas manos. El periodista Daniel Ramírez García Mina nos acompaña hoy y nos presenta Eusebius, capitán de la nave de Baco. Es su tercera obra, podríamos decir, basada en la historia de la familia. Más o menos nos habló de su abuelo en su día y hoy nos habla de Eusebius, un crítico musical que también forma parte de su entorno familiar. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Amaya? Muchísimas gracias por traerme aquí a este magnífico salón. Y nada, y además volvemos a vernos, que la última vez fue precisamente con el libro sobre Baroja, la anterior. O sea, que encantado de estar aquí. Exacto, ¿no? Indagaste en la vida y obra de Pío Baroja, también en tu abuelo. ¿Y quién es Eusebius? Además de un crítico musical de la Pamplona de los años 30, crítico en Diario de Navarra. ¿Pero qué tiene que ver contigo? Bueno, el parentesco es un poco complicado. Es el tío carnal de mi abuelo. O sea, sería algo así como mi tío bisabuelo, ¿no? Pero es cierto que en este caso, así como en el libro que escribí sobre mi abuelo había una relación directa de sangre con la investigación, con Eusebius fue un poco a la inversa, ¿no? Yo no había escuchado nunca hablar de Eusebius, estaba prácticamente olvidado también en mi familia. Y un día mi abuelo hizo un comentario, decía, pues mi tío escribía en los periódicos y tal. Entonces yo me llamó mucho la atención porque era el único antecedente periodístico que había en la familia, ¿no? Y entonces fue cuando empecé a investigar y descubrí que no solo había un personaje que hacía muy buena literatura, sino que era un personaje literario en sí mismo. Claro, ¿y por qué? Sobre todo que tiene de curiosa su vida, desde luego, pues en una pamplona absolutamente diferente, ¿verdad? Donde, bueno, pues la vanguardia musical tampoco estaba tan impulsada. Creo que él sí que fue uno de los principales impulsores de esa vanguardia musical en nuestra ciudad. Una de las cosas más románticas que para mí ha tenido el libro ha sido rescatar a Eusebius un poco con su adarga, con su armadura de todo lo que hizo por la música en Pamplona. Él, entre 1920 y 1940, organiza prácticamente todos los conciertos importantes que hay en la ciudad. O sea, él consigue hacer una cosa increíble, que era poner a Pamplona en el mapa de los grandes músicos europeos. Pongo un ejemplo. En 1928, Pamplona era una ciudad que hasta hacía un telediario, cerraba sus puertas al anochecer. Cuando hablábamos de Baroja, el Baroja niño que llega a Pamplona y se queda impresionado porque en las murallas, cuando tú te tomas con la puerta, decían, ¿quién vive? Y decías, España. Y te abrían la puerta, ¿no? Pues era esa Pamplona todavía, ¿no? La de los años 20. Tenía un poco ese carácter. Y entonces Eusebius consiguió llevar a Maurice Rabel a la Pamplona de 1928. Era inconcebible. O sea, si, por ejemplo, a día de hoy nos llama la atención que puedan venir Marnoffler o Bob Dylan, que es increíble, pero dentro de lo verosímil, en aquel momento no era siquiera verosímil que Rabel pudiera ir a Pamplona. Y entonces Rabel fue uno de los ejemplos, como también lo fueron Arthur Rubinstein o Wanda Landowska, de que Eusebius convenció a los grandes músicos europeos para que sus giras españolas también vinieran aquí a nuestra ciudad. Pero ¿y cómo acogió Pamplona, esa Pamplona de 1928, a artistas de este nivel, de primer nivel en Europa? Claro, es muy importante eso porque el trabajo de Eusebius lo que requería era un fuerte componente de divulgación, porque claro, como nos podemos imaginar, él en aquel momento se formaba, él tenía formación musical, había vivido en Madrid y entonces había hecho muchos contactos, pero en aquel momento se formaba con partituras de contrabando, con libros prohibidos en dictadura y todas estas cosas. Y entonces, ¿cómo acogió Pamplona esto? Con mucho escepticismo y a la vez con muchísimo interés, porque Eusebius era un tipo muy seductor y entonces la gente sabía que si se acercaba a él iba a encontrar algo diferente. Y entonces, al final, todos estos conciertos eran acontecimientos que la Pamplona de esa época acogía, pues ya te digo, con los ojos muy abiertos. Claro. Bueno, otra cuestión curiosa que yo sé que tú nos puedes detallar mucho más. Ahora nos parece, ¿verdad?, como de risa lo del baile agarrado o no agarrado, pero bueno, lo del baile agarrado en aquel momento no se estilaba y él fue uno de los que lo defendió, incluso le supuso algún problema familiar. ¿Es así? Sí, mira, fíjate, en aquel momento, yo ahora no recuerdo la fecha exacta, está todo recogido en el libro esa noche con exactitud, pero yo calculo que sería entre 1910 y 1915. Entonces, claro, se organiza el baile agarrado en Pamplona y entonces esa ciudad era muy carlistona, profundamente conservadora y entonces, claro, había personas que decían que el baile agarrado era una blasfemia absoluta y que un hombre no podía agarrar a una mujer por la cintura y viceversa. Y entonces, claro, se empieza a calentar el ambiente, hay artículos en la prensa que pedían prohibirlo y tal, y entonces Eusebius dice que eso no podía ser. Claro, se da una circunstancia, el tío de Eusebius era quien escribía en la prensa en ese momento para prohibir el baile agarrado y en la concentración que se hizo para protestar contra esos artículos estaba el propio Eusebius insultando a su tío para que diera marcha atrás. Vaya jaleo, ¿eh? Aquella noche, como bien apuntas, fue un auténtico escándalo, o sea, tuvo que intervenir la Guardia Civil con unas cargas tremendas y a la noche siguiente volvió a haber muchísimos problemas, incluso se asaltó la redacción de Diario Navarra, que estaba en la calle Zapatería, con heridos de por medio. Fue una revuelta terrible, ¿no? Todo esto que ha pasado ahora con los ocupas del Marqués de Rozalejo no llegaba a la suela de los zapatos a lo que ocurrió en Pamplona con el baile agarrado. Y todo por eso de agarrarse un poco y bailar, ¿eh? Efectivamente. Como han cambiado los tiempos. Como han cambiado los tiempos. Bastante. Bueno, otra cuestión. Él, de alguna manera, bueno, congenio, podríamos decir, con el nazismo y luego lo detesto. Efectivamente, es así. En 1936, cuando Hitler y Mussolini reconocen a Franco como el jefe del Estado español en lugar de las autoridades republicanas, en Pamplona se hace un gran homenaje, ¿no? Todo lleno de esvásticas al viento, con representación nazi. Entonces, para homenajear a las autoridades totalitarias que llegaron a la ciudad, se organiza un gran banquete en el Hotel La Perla, ¿no? Entonces necesitaban una persona que diera un mitin, que diera un discurso, bueno, no tanto un mitin, sino una conferencia en la sobremesa de la comida, como de recibimiento, una conferencia divertida, tal. Y entonces, claro, la persona idónea, pensaron, era Eusebius, ¿no? Él, en ese momento, acababa de empezar todo, la guerra, y entonces él acepta y da ese discurso en el que, imagino, alaba a los nazis. No tengo el contenido de ese discurso porque fue a puerta cerrada, así lo indica la prensa, y entonces yo nunca sabré qué dijo Eusebius. Pero es muy interesante lo que preguntas, porque a mí su hija, que vive, que tiene 93 años ahora, me cuenta que su padre fue detenido por la Gestapo, en Pamplona, lo que me resultaba increíble, ¿no? Luego encontré referencias por escrito, por tanto, le di viracidad a lo que me contaba la hija de Eusebius. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué si en 1936 da un discurso para alabar a los nazis, en 1940 es detenido por la Gestapo, no? Entonces, un día desempaquetando su biblioteca, cajas viejas y tal, todo parece una novela, pero es verídico. Sí, sí. ¿Qué libro encontraste? Encuentro dos libros. Uno, Mein Kampf, Mi lucha, de Adolf Hitler, segunda edición en castellano, que él lee en 1939. Yo sé que él lee ese libro en el 39 porque escribía la fecha y el lugar donde compraba el libro, ¿no? Y luego encuentro otro libro de un sacerdote que escribe con ese eudónimo para criticar y para hacer saber al mundo que Hitler estaba asesinando a los sacerdotes, a los cristianos y tal. Entonces, claro, yo estoy seguro de que esas dos lecturas que no se hacían en Berlín, imagínate a María en Pamplona. Bueno, Eusebius era muy raro para esto y leía este tipo de cosas. Sí, sí, ha avanzado, ¿eh? Y entonces ahí se desengaña, ¿no? Se desengaña y entonces ya él empieza a declararse anglófilo, a apoyar el bando de los aliados y entonces acaba siendo detenido por la Gestapo. Y a todo esto se junta la tragedia de la guerra civil en la que él en un momento es connivente. Claro, él en un principio es connivente con el bando golpista, con el bando que se hizo llamar nacional. Y entonces, claro, lo que pasa es que cuando se da cuenta de lo que empieza a ser la guerra, cuando ve que empiezan en retaguardia a fusilar a sus amigos republicanos, él allí se juega al pescuezo en un momento dado declarando a favor de unos republicanos fusilados para ayudar a la mujer de estas personas. Entonces, él, digamos que hay una progresión que yo he intentado relatar en el libro, que además es muy curioso cómo se ve reflejada en sus artículos de entonces, ¿no? Cómo él iba diciendo entre líneas, esquivando a la censura, pues haciendo esta crítica. Bueno, desde luego que tiene para un libro, para una novela o para varios, ¿no? Un personaje no muy conocido en la Pamplona actual. Precisamente a esas personas supongo que te diriges, Daniel, para reconocer la validez profesional, la valía profesional de Eusebius y también la curiosidad de, bueno, pues en torno a su vida, ¿no? A sus diferentes momentos políticos o ideológicos. A mí me hace muchísima ilusión sacar este libro porque, por ejemplo, a diferencia de Pío Baroja, ¿no? Que era un libro que escribí también de forma muy apasionada, pero claro, había... Pío Baroja es uno de los grandes novelistas del siglo XX y todo el mundo sabe quién es Pío Baroja, ¿no? Pero lo que me hace particular ilusión de este libro es dar a conocer, y sobre todo en Pamplona, la que es mi ciudad, a la gente, a un personaje que es que yo lo considero fundamental. No porque lo haya biografiado yo, sino porque lo que hizo por Pamplona me parece que tiene un mérito terrible, ¿no? Yo creo que ya te digo, es que yo creo que no habría conciertos hoy en Baluarte sin lo que hubiera hecho, sin lo que hizo Eusebius durante todos esos años. Desde luego un avanzado para su época, como decimos, ¿no? Y con detractores, que también los tuvo, y muchísimos seguidores en esta ciudad, mucho más pueblerina, valga la expresión, entonces que ahora. Sí, él era un vanguardista y entonces, claro, pues, por ejemplo, decía cosas como que los negros tenían un sentido magnífico del ritmo y que había que aprender de ello. Claro, imagínate, en Pamplona en aquel momento había gente que igual no había visto nunca un negro. Entonces, claro, la gente se escandalizaba de que Eusebius defendiera este tipo de cosas. O como, por ejemplo, en una reunión del Ateneo cuando dice que hay que dar más voz a las mujeres para elaborar los programas, las sesiones y tal. Claro, eran mensajes que trasladados en esa Pamplona generaban resistencia. Sí, ya nos has dicho, Daniel, que uno de sus cinco hijos, ¿verdad? Una hija vive todavía. ¿En quién te has apoyado, en qué testimonios vivos te has apoyado para, bueno, pues, redondear esta gran historia? Sí, Maya Allen, que ha sido quien ha hecho zarpar la nave de Baco, tiene ahora 90 y, claro, yo empecé el libro en el 16, estamos en el 19, no sé si tiene 93 o 94. Tiene una cabeza súper lúcida, mantiene un montón de recuerdos. Yo no la conocía porque, como os digo, el parentesco es lejano, entonces fue muy emocionante ir yo a verla en Sevilla y entonces mantener un montón de entrevistas durante muchísimo tiempo para construir la dimensión humana del personaje. Y luego, pues, otras personas que quienes nos estén viendo pueden conocer, por ejemplo, Miguel Urabayen, que falleció hace poquito, me recibió en su casa y estuvimos hablando porque él tenía el recuerdo de las críticas de Eusebius en tiempo real. Gente que encontraron residencias de ancianos, fíjate que fue muy divertido eso, ¿no? Y también muy reconfortante para ellos y para mí, ¿no? Esas conversaciones. Y sobre todo gente que, como Eusebius murió en el 44, como te puedes imaginar, son gente que tiene que tener más de 90 años y que tiene que tener la cabeza mueblada, entonces ha sido una investigación muy diferente para lo que yo había hecho y muy original con la que he disfrutado mucho. Desde luego un largo reportaje de carácter social y biográfico, ¿no? Sí, 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 sí. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Amaya, una vez más por recibirme. Que sea un éxito. Tanto trabajo, periodista del Periódico Español, con numerosos premios, entre otros el Teo Baldo, que se concede aquí por parte de la Asociación de Periodistas y escritor imparable e incansable. Daniel Ramírez García Mina, gracias de verdad y hasta pronto. Amaya, gracias a ti. Nos vemos. Nosotros seguimos, ya estamos en el final del programa y enseguida nos despedimos. ¡Gracias! Y así llegamos al punto final, como siempre agradeciéndole su compañía y, por supuesto, su elección. Nosotros siempre estamos aquí esperando su presencia, sin duda. Volveremos mañana con nuevas historias en la Muga. Les decimos adiós con esta frase que hemos seleccionado para ustedes. Que disfruten. Hasta pronto. Automóviles Torrebrosa les ha ofrecido este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!